qué es lo que es mi gente de angel record tv show en esta nueva entrevista le traemos un artista desde massachusetts llamado jay sánchez music que nos viene a hablar un poquito sobre su carrera su nuevo proyecto y qué proyecto viene con este nuevo año mi hermano como usted siente en el día de hoy hermano agradecido bendecido gracias a ti por la oportunidad de abrirnos a mal espacio en tu plataforma tú sabes y así uno puede poner mi hermano como tú comienzas en todo de lo que la música y la rama de lo que es el rap yo empecé componiendo antes de cantar empecé componiendo haciendo muchas canciones tú sabes mis inspiraciones fueron sandy papo ilegales y eso eso esos artistas luego ya llegó una etapa que tú sabes la mitad de lo que nos rodea me decía no mira pero esto eso que tú escribes está bueno tú deberes de cantar eso y por ahí empecé a la edad de 13 12 13 años a qué edad tú escribes tu primera canción a la edad a la edad de 12 años recuerdo fue tú sabes de desilusión así es que uno siempre empieza y después ya no hemos parado me dice que las personas que te inspiraron a hacer el rap fueron sandy papo gente que tenían ya lo que era el lápiz pesado ilegales pero cuál es otro artista ya que es más que sean ya dominicanos que te inspiraron bueno mira ellos son dominicanos el asunto es que el estilo que yo tenían era de merenghouse tú sabes que no era rap directamente pero el lírica entonces ahí fue donde mi primera pasión que fue la lírica pero si yo empecé a escribir antes de rapear luego así ya artista rapero así dominicano este la historia no se puede borrar al apiconsciente coa sin fin de cano y muchísimo muchísimo altitas y muchísimos rápidos también fuera del patio como randia costa nace scratch el verso los aldeanos de cuba los aldeanos me gusta pilear una de ellos me gusta escucharlo porque los tigres tienen en la lírica que tienen que dejar un mensaje que te abre la mente y que al final la música es arte y eso es lo que uno quiere transmitir que el proyecto tú tienes para este nuevo año para este nuevo año dios mediante tengo un ep de siete canciones se titula huellas ya casi no tengo red y cada cada canción saldrá con vídeo por eso me demora un poquito más pero fuera del ep seguiré soltando sencillo tú sabes la producción está bajo la tutela de prieto produciendo la cueva algunas colaboraciones con calibre mios y también y disney y activo en este pique qué clase de tema podemos encontrar y por qué ese nombre huellas bueno huellas por 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 la misma temática valga la valga la redundancia de la huella que dejar dejar algo tú sabes y eso lo que quiero dejar en esta producción que cada tema cuando la persona le escuche si no te gusta uno te gusta el 2 pero el 2 es un poco más sentimental se adhiere más y tú sabes y eso lo que quiero dejar cuánto cuántos género podemos encontrar en ese en ese ip eso los ras o tú jugaste con los sonidos jugamos un poco con los sonidos tenemos el rap clásico que es de bombas hay hats tenemos a un trap también un arm y que un featuring y también tenemos danzol ok ok tenemos debemos trabajando pertenece a lo que massachusetts pero tú haces música tú y colabora con quien sea verdad pero vi un verso que tú tiras de en un freestyle donde tú le como tú le estás pidiendo a dios que se lleve unos raperos y que deje otros como seco como dice ese verso mira la temática de ese tema no es necesariamente que se lleve unos raperos que deje otros sino explicando más o menos porque el género no avanzaba y eso tú sabes son 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 muchos más factores pero simplemente en un estado de integran que se deja plamado que se yo quizá una pincelada creo que no recuerdo dice anoche estaba anoche estaba anoche estaba rezando y estaba hablando con jesús le pregunté le pedí por mi familia mis amigos y también por mi salud pero aproveché el momento y también le pregunté que porque el movimiento massachusetts no iba a crecer y él me respondió que todavía está falta de nivel que queda mucho caín y queda muy poco a ver que los talentos que quedan están falta de visión que prefieren comprar hierba que invertir en promoción le pregunté por manjao pero no me dijo nada y me dijo miladín la maldición de la ciudad yo le dije que tenemos que hacer para poder avanzar y él me dijo suelte el ego y comienza a trabajar este día en su amo está por ahí se va pero está bien está bien está bien ese verso está durísimo tú tiene un lápiz bien pesado si uno de los tigres se pasa a nivel lirical contigo tú crees que salgan contigo en la guerra lirical bueno eso 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 depende por ejemplo depende el tipo de público que pueda tener el contrincante porque por ejemplo el el público que me sigue es muy exigente tú sabes y le gusta la lírica y eso entonces si el contrincante tiene un tipo de público que más quizá callejeros más más sencillo más eso todo todo va a depender pero yo siempre voy a mí siempre ok 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 yo quisiera escuchar otro verso pero de otra canción que tú tengas que vaya a salir o que ya haya salido para que la gente vea el talento y pueda deletarse con tu música en lo que tu youtube y tus redes sociales ok te voy a hacer un tema viejo que dice de hombre a hombre no quiero pelear yo no quiero discutir perdí con la frente en alto porque ya te eligió a ti solo un último favor manín yo te quiero pedir para que no cometa los errores que yo cometí a la feliz saca la pasilla de vez en cuando que sepa que la relación ella está controlando no te olvides su fecha no para que no sea tu entierro demuéstrale que no todos los hombres son unos perros acariciar el pelo que ya se lo disfruta agárrele la nalga en la calle que eso le gusta y no le falle como yo le falle deja que te cocine te va a enamorar como me enamoré y es que ella se merece alguien mejor que yo que la trate bien que no la trate de cela por todo admito que fue un idiota engreído un ratón que hice una playa teniendo un manantial a mi disposición si te invita a ver netflix para su casa no le crea es que quiere hacer el amor contigo bueno como sea su familia el desoro que más adora las amigas tienen diploma de chapeadora de mi parte no me meto en su relación pero si abusa de ella te vio de nuevo cabrón lo que maldito verso picante 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 que tú crees que le falta al movimiento en general porque no me gusta decir movimiento nueva york y me gusta decir movimiento massachusetts porque no me no me gusta clasificarlo pero que al final somos un solo movimiento tú me entiendes somos la triste estatal aquí están los cuatro estados y todo eso me entiendes entonces que tú crees que le falta el movimiento para que para que pueda hacerse un poquito más bueno el movimiento está en realidad está creciendo tú sabes cada vez hay más exponentes cada vez más productores más productores de videos más robin maker más de jay tú sabes la prensa que el factor factor clave importante porque es la que te lleva a la noticia tú sabes está creciendo yo diría que organizar un poquito más respetar un poquito más entender un poquito más el negocio y ya y todo va a salir a flote como como tú te sientes con el apoyo de lo que son las redes y artistas que están en mejor posición musical que tú ahora mismo yo me siento bien porque es como te digo por ejemplo cuando yo cuando yo hago un verso subo un freestyle y yo veo con más de tres páginas como movimiento paralelo botón apoya el pg movimiento massachusetts mente creativa se me olvidan los demás música media tú sabes cuando yo veo que la prensa está apoyando yo me siento demasiado bien porque eso eso no lo teníamos un tiempo atrás tú me entiendes y y es lo que te digo apoyar y dar el apoyo a la prensa para que la prensa entonces te apoye y la cosa se haga masiva no solamente apoyar cuando la prensa te suba exactamente tú no crees que la prensa también necesita un poquito más de apoyo de lo que los artistas porque es artistas que te mandan que te mandan los proyectos pero cuando tú solo sube ni siquiera te dan un like un comentario ni siquiera lo ponen en su historia no solamente la prensa también con con ya con con lo mismo artista tú sabes que hay un poquito falta de respeto por ejemplo mi carrera que va en ascenso gracias a dios y gracias a ustedes me tiran no me gusta usar la palabra nuevo talento pero me tiran personas que quizá no me conocían que están pensando la música tú sabes me dicen mira ese instrumental montate ahí tú sabes no hay como un respeto de saludos mi hermano mira esto entiende yo canto y hago esto como tú creo que podemos hacer esto como yo me puedo organizar como bien mayo como yo puedo distribuir mi música tú sabes cuando tú cuando cuando no entran con ese respeto así ahí mismo yo claro hay muchos artistas que no están organizados lo que es nivel ni tienen ni su nombre registrado las canciones que tienen son con instrumentales de youtube o instrumentales rentados tú me entiendes que no es favorable trabajar un proyecto con alguien así pero ya para despedir la entrevista yo quiero que tú me despides la entrevista con un verso y de tus redes sociales con un verso con dos versos vamos a leer ok mira este tema no ha salido esto es una colaboración con mi hermanito benzo rapero durísimo saludo a jay cordero también a diamante y a todos los tigueres míos también dice no soy el más listo de la clase quise el menos atractivo pero el más coherente con jugando verbo y sustantivo primitivo aquel que pone en duda mis capacidades muerte por blasfemo para que duda de estas dos deidades ah en eso tú sabes cómo pienso se ponen en suspenso si la pintura me corre por el lienzo analizo y luego actúo con la jerarquía de un león pero con respeto de búho dúo que hace que se queden en cero dividir la calle como la iglesia martín lutero heterosexual de preferencia respeto la diferencia creo en dios como aquel que creó la ciencia tira otro tira otro yo toqué la puerta del castillo y dijeron adelante vecino bebase un poco del agua del manantial del rap latino yo se siento que anduve por el desierto musical pero hoy en día mis rimas sobrepasan el tap majal y no hay duda que rapeando en una pista soy más peligroso que un gigadista borracho por la autopista no hay freestyler que aguante la mordida de este rockwiler no por los tatuajes que soy tiger escúcheme colega esto es rapuro desde los 90 con la rima de oro y se empeñan en la compra venta pero que privan en tígueres pero son ranas hablan de kilos y nunca han visto un bate marihuana pana no llevan ventaja si me invitan a una batalla porque tengo más talento que gota de agua en la playa cualquiera puede hacerte una canción comercial lo difícil es subir el coeficiente intelectual de gente que creen que por el dinero son inmortales como si en el más allá todo este dinero vale yo yo queridos amigos hermanos y condolientes del difunto que pasan por una profunda pena fue abordar el pésame y la más gratitud es condolencia murieron por hacerme competencia no llamen al 911 que ya se murió cancel en la ambulancia me sentí canelo peleando con piola distingancia yo no estoy a tu nivel tienes razón llevo 10 vueltas de ventaja ya rompí el portal para otra dimensión duro en rap en drill dembow y reggaeton si el mal fuera la base rítmica en composición soy poseidón yo que tú le vas un 2 rate barata tú me vas a ganar cuando jay si suerte a beyonce por la ñata solo si me maten pata otra vez metiste la pata sucede tu talento como un guau guau usa la corbata no me sorprende los seguidores que tienes tú si los seguidores soltan a barrabá y condenan a jesús tú no quieres un neón en massachusetts a lo mejor tú lo que quieres que te apoyen para tirarle a tal y nueva york yo te reto a que me haga lo que le hiciste al mayor porque hasta el loco el día le va a tener que poner este mentor de hecho nunca lo pensé denigran las mujeres como que su hija no van a crecer yo sé que sonar de contradictorio pero ya mangué mi ficha para ganarles en su monopolio esta mierda no se trata de quien tiene más dinero porque si es por eso Donald Trump fuera el mejor rapero espero que tú lo analices si te piensas a comparar recuerda que Jordan no se va a medir con un colegial tú puedes fusionarte con Trujillo Hitler y Pablo Cobal juntarle fuera del dragón y ni así me pueden llegar tú estás igualito que la mina de Baní tú eres un asal privando de Gantel su delito fue robado un celular así no hace tiempo dije que conmigo no te pasa y tu muerte aceleró como una nota de vos mi bro dile a tu gente que ahora sí vamos en escala que pueden comprar las almas pero no el valor pus a la jala que mientras ustedes están viviendo de los líos le dejé paga la universidad a los hijos de los hijos míos ya ustedes saben mi gente esto fue lo que fue Angel Record TV Show le dejaré el link de su Instagram y canal de YouTube para que se activen se suscriban a su canal y lo siguen en Instagram y ustedes saben que es lo que estamos activos Angel Record TV Show ¡Gracias!